Un gran movimiento de masas está liderando el senador Didier Lobo Chinchilla en la Guajira, departamento al que le ha correspondido con gestiones y leyes en el Congreso de la República y en el que cuenta con fuertes estructuras de líderes, comunidades indígenas y dirigentes políticos que trabajan sin cesar por la reelección. En Albania, Rioache y Maicao, el candidato CR18 inauguró sus sedes políticas con la presencia de más de 1.500 hermanos guajiros que simpatizan con su candidatura y están seguros que así como impulsó proyectos de electrificación rural y reformó la ley de regalías para que al departamento llegaran más de 250.000 millones, seguirá trabajando por el emprendimiento del empleo y la reactivación económica a través del campo. En Rioacha, Didier Lobo tiene un respaldo de la exalcaldesa Alexa Enríquez, el exconcejal y defensor de los servicios públicos Iler Acosta Mejía, los empresarios Epson y Sugei Guarán, el exconcejal Amilcar Gómez y el líder Jalier Sánchez, entre otros amigos y activistas. En Uribia, norte de la Guajira, hace equipo con la abogada y docente Yoleida Montiel, quien lo acogió en la comunidad de Nortechón junto a su gran número de indígenas guayú, por quienes trabajará para mejorar las condiciones de un centro educativo donde se forman más de 2.000 estudiantes. En Maicao, CR18 cuenta con el apoyo de los líderes Elkin de Armas, Alex Salazar y Arnoldis García, quienes están a la cabeza de la sede ubicada en el barrio Villa One, a pocos metros del Parque de la Princesa Negra. Entretanto, la juventud lidera la campaña en Barrancas con Mayla Osorio Ureche, consejera de la Juventud desde Cambio Radical. El candidato a la reelección retomó su agenda en Valledupar y este viernes visitará los municipios de Bosconi, Alcopé y Astrea Cesar.